...abandonará, y así con los años, unidos a la distancia, fue así como tú y yo, perdimos la confianza. Continuamos con esta entrega de NDL. Es dueña de una de las voces más exquisitas del mundo, y quizás sin proponérselo, ha dejado grabado en el corazón de toda una generación letras y las melodías llenas de fragilidad, pero que tienen la fuerza del acero, y son el resultado de aprender que la vida es una sucesión de días como este. Recibimos en NDL a Sole Jiménez. ¡Bienvenida a la República Dominicana! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Grato honor. Muchas gracias. Cuéntame un poquito de la experiencia de reencontrarte con este público en la República Dominicana. Maravillosa. Yo creo que soy muy afortunada porque llevo ya muchos años cantando y sigo encontrándome en cada actuación con gente increíble que tiene a bien acercarse a mi música, tanto la que hacía cuando estaba en Presuntos como la que vengo haciendo ahora en mi carrera en solitario. Y gracias a Dios siempre conseguimos arrancarle a todos una sonrisa y una emoción en cada concierto. O sea que maravilloso. ¿Mito o realidad? ¿Es cierto que has cantado, que has plasmado en letras tu vida? Sí, es verdad. De hecho, el disco que presentamos ayer es un disco que recorre mis 30 años de carrera, mis 30 y pocos años de carrera, pero que se detiene en las canciones muy emblemáticas para mí, no sé si para el público, que también, porque son canciones muy conocidas, pero sobre todo yo las elegí porque cuentan mi vida, cuentan mi historia, cuentan sucesos como el nacimiento de mi hija, todas las rupturas sentimentales que he tenido, reflexiones que he hecho. Y es una suerte poder revisarlas desde la perspectiva de una persona ya con cierta experiencia y sobre todo con la ayuda de grandes músicos, con los que siempre ahora toco. ¿Puedes ver la evolución a través de tus letras, a través de estas vivencias de la mujer y del artista? Sí, claro. Pero fíjate que siempre se detienen también en dudas que van apareciendo a lo largo de la vida, y como que no aprendes de los errores y empiezas a tropezar en la misma piedra. ¿Te ha pasado eso? Porque uno suele decir, no sé si como escudo, que se aprenden de esos errores. Tú has tropezado varias veces con la misma piedra. Yo intento, yo te juro que intento aprender, pero hay cosas que uno va repitiendo en la vida. En la carrera, en el amor. En el amor sobre todo, ¿no? Me tropiezan siempre en la misma piedra. ¿De dónde le viene la vena artística? Porque sé que te inicias de pequeña, que aprendiste a cantar con una monja... Colombiana. Colombiana, sí señor. Pero, ¿de dónde le viene la vena a ustedes? Pues fíjate, en casa siempre ha habido música, y mis padres son grandes amantes de la música, y sobre todo tienen muy buena voz los dos. Mi madre siempre me dice que le hubiera gustado ser artista a ella, ¿no? Pero era una época en la que en España ser artista era una cosa muy diferente a lo que soy, ¿no? Y yo creo que el amor por la música siempre ha estado presente, ¿no? ¿Cómo lo ve ella, tu madre? Mi madre está encantada. Me imagino que fans número uno. Sí, pero bueno, no son objetivos en absoluto, ¿no? O sea que hay... La madre y el padre están ahí siempre, ¿no? Imagino que el 2006 fue un año decisivo de marcar un antes y un después. Luego de 23 años de carrera, 14 producciones discográficas, decides irte como solista. ¿Qué pasó en este momento? ¿Te dio dolor la separación? ¿Era una decisión bien tomada? Sí, fue una decisión muy bien meditada, muy bien tomada y además con muchas, con grandes razones. Porque yo creo que en la vida hay que estar donde uno se siente feliz y se puede realizar, ¿no? Y para mí, presuntos, llegó un momento que era muy difícil porque a nivel personal no había una buena relación. Y creo que no es necesario seguir con un proyecto, aunque sea musical o un proyecto de trabajo, si las relaciones de base están rotas o están viciadas. ¿Celos? No, ¿celos de qué? No, que si eran celos en el equipo de trabajo, siendo tú la vocalista, la principal imagen. No, no creo que fuera eso. Yo creo que más bien llevábamos mucho tiempo y las relaciones, sabes que a veces, las personas a veces evolucionamos de diferente manera a lo largo del tiempo, ¿no? Eso también pasa en las parejas, ¿no? Dos personas en un momento dado se encuentran y viven unos años, pero a veces evolucionan de manera diferente, ¿no? Los caminos como se separan. Y yo creo que nos pasó un poco eso. Empezamos a entender la música o nuestra profesión o el grupo de manera diferente. Entonces, llegó un momento que no había encuentro, ¿no? En tu caso también tienes una gran ventaja, que a la hora de componer, me imagino que debe ser una especie de catarsis. ¿Qué sí? Porque en entrevistas anteriores has dicho que escribir canciones es como exorcizar fantasmas. ¿Cuáles has exorcizado tú a través de las canciones? Todos los que he podido y más. Sí, porque es curioso cuando escribes canciones, al menos a mí, ¿no? Porque cada autor, supongo que se fija en una cosa o tiene, saca las canciones de diferentes sitios, ¿no? Pero yo, curiosamente, hablo siempre de cosas que a mí me pasan y es como un desahogo, como un autoanálisis, incluso, ¿no? Yo he llegado a componer o a escribir alguna canción y luego saber de qué estaba hablando. Es decir, porque lo sacas, ¿no? Lo verbalizas todo, lo sacas ahí. En el momento. En el momento lo vas haciendo y luego reflexionas y dices, anda, claro. Si era lo que me pasaba, que no me atrevía a mirarlo, ¿no? ¿Qué te pasaba cuando escribiste Ángel? Ángel, un mundo mejor. Bueno, esa canción se la he dedicado a mi hermano, porque es un ángel que hay en mi vida, ¿no? Y eso leí, que te ayudó a salir de un momento muy triste de tu vida, muy difícil. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba en la mujer en ese momento? Bueno, pasaban muchas cosas, porque primero me divorcié y eso es algo que cuesta también tomar esas decisiones en la vida, sobre todo cuando tienes niños. Pero gracias a Dios, con mi ex marido yo tengo una relación maravillosa, porque nos queremos mucho. El amor ha cambiado, simplemente, ¿no? Y él tiene su pareja y yo también. Y es algo que realmente hemos sabido, somos un ejemplo para mucha gente. Nos dices que vosotros sois muy diferentes. El estado ideal, el que debería ser. Sí, 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 sí. Y luego también al año decidí salir de presuntos. O sea, fue un revulsivo. Entonces yo lo pasé realmente mal, porque mis compañeros no lo entendieron y hubo muchos problemas ahí. Pero mi hermano estuvo a mi lado. Hay una cosa... Mi hermano pequeño. Es que tengo dos. Ok, al que le dedicaste la canción, Ángel. Tengo el que estaba en presuntos, que es mi hermano mayor, Juan Luis, y mi hermano pequeño, que es José Manuel. También usas una frase recurrente en tus canciones, que es el invierno, retratando la tristeza. ¿Por qué? ¿Por la frialdad? No sé, a mí el invierno me parece, fíjate que me parece muy hermoso, ¿no? Sobre todo allí tenemos, en España tenemos un invierno, en Valencia donde yo vivo, tampoco es un invierno demasiado, ¿sabes? No es Boston, pero no sé, me parece un momento de intromisión y de reflexión y de como todo se para. Y también me parece como de distanciamiento, ¿no? De tristeza. Una mujer que escribe de manera profunda, ¿qué busca en el amor? ¿Tiene pareja? ¿Está enamorada en la actualidad? Sí, claro, yo siempre estoy enamorada. Pero no me digas que me lo paga. De una persona, de una... De la música, de un fan. No, tienes amor de pareja. Sí, ahí estoy, sí, sí, estamos ahí construyendo poco a poco, ¿no? Porque esas cosas, con los años te vas volviendo más exigente. Y entonces tienes que ir construyendo las cosas de manera un poco más consciente, ¿no? Como cuando tenías 20 años, que te tirabas a la piscina, no doy todo, ¿no? Ahora es como, bien, vamos poquito a poco, paso a paso, ¿no? ¿Cuáles son esas exigencias a la hora de tener a esa persona ideal, ese compañero? Bueno, pues el respeto es lo primero. El respeto sobre todo, ¿no? Y luego la ternura. Tiene que intervenir siempre la ternura. Yo creo que todas las mujeres firmamos, ¿no? Con eso, ¿no? El respeto, la ternura, la comprensión, la escucha. ¿Se tiene una gran responsabilidad o un gran peso el hecho de llamarse Soledad? Sí, para mí es un peso tremendo. El otro día lo hablaba con una compañera que es actriz, ahí en España, y ella también se llama Soledad, y yo le decía, ¿y tú cómo lo llevas? Porque nos pusieron Soledad. Mi madre se llama Soledad. Realmente en mi familia es una tradición llamarse Soledad, ¿no? Porque mi bisabuela se llamaba Soledad y entonces tuvo muchos hijos y todos le pusieron. O sea, que ahí en mi familia hay como diez Soledades, ¿no? Dicen que los nombres son palabras de mantra. ¿Te ha marcado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De alguna manera pienso que los nombres... Mi hija se llama Alba, por ejemplo. La soledad es una cosa que pesa, ¿no? Es una cosa que, quieras que no, está ahí como... Como algo, ¿no? Y yo creo que marcan sí, los nombres marcan sí. Interesante esta conversación. Luego de la pausa, continuamos con Soledad Jiménez, solo aquí, en NBL, el programa de las exclusivas. No se muevan. ¿Qué crees que algo se puede cambiar? Mi pequeño tesoro se haya escondido Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es el alba que alumbra una nueva historia Cuando Soledad Jiménez decidió romper con una parte importante de su vida, lo hizo con mucho dolor Porque dejaba atrás una de sus épocas más fructíferas y más felices Pero aún así, decidió seguir adelante y años después, triunfa en solitario Y vuelve con canciones de toda la vida, de esas que se quedan en el corazón Me encanta esa canción ¿Te gusta? Me encanta Sí Tienes fama de ser madraza con todo el mundo Cuéntame, ¿cierto eres así? Soy un poco madraza, sí Sí, no sé, me gusta cuidar de la gente Creo que además es una de las cosas bonitas que puedes hacer en esta vida ¿Eso es heredado? ¿Te lo encolgaron en la casa? Heredado total, mi madre es la gran madraza ¿Qué otras cosas ha aprendido de tu madre y de tu padre? Pues el valor del trabajo y de la honradez Sí, sobre todo eso, mis padres siempre han sido personas muy trabajadoras Muy honestas, muy honradas, muy sinceras, muy abiertas ¿Y de tus hijos? De mis hijos todavía tengo muchísimo que aprender Día a día me enseñan cosas de mí misma, ¿no? Porque los niños yo creo que sobre todo nos enseñan a ser otras personas, ¿no? A ser más responsables, a ser más... Tienes que ser tú el pilar, ¿no? Y yo con ellos voy aprendiendo día a día Son personas maravillosas, la verdad ¿Cómo logras el balance entre tus múltiples presentaciones, giras, conciertos Entre el artista y la madre? La madre y la ama de casa No nos olvidemos de ese detalle Porque eres ama de casa también Hacemos muchas mujeres también, hacemos ese triple, ¿no? Pues lo hago como buenamente puedo Con muy poquito tiempo para mí Dedicando todo el tiempo que tengo Pues a mi profesión o a mis hijos o a mi hogar Entonces tengo que seguir, tirarlo todo para adelante Pues con muchos dolores La verdad El público de República Dominicana Tuvo la oportunidad de escucharte una vez más De disfrutar de tus canciones, de tu música Pero también tienes la curiosidad de saber cuánto has cambiado Si sigues constante con tus gustos Y aquí tengo unas preguntas Sobre todo de un momento Donde las respondiste Que decías que te describían a la perfección Vamos a ver si has cambiado A ver ¿Cómo te relajas? Haciendo yoga Bueno, ahora yoga Ok De otras maneras Te la voy a responder ahorita ¿Eres manitas? ¿Se te dan bien las labores de la casa? Sí Sí, sí me dan bastante bien ¿Tu rincón preferido de la casa? Pues ahora es mi habitación Ok ¿Tus cuidados en el orden de la belleza? Mis cuidados Soy bastante constante, la verdad ¿Qué haces específicamente? Pues me desmaquillo muy bien Y me cuido la piel Y sobre todo Tengo muy buena alimentación Todo lo bueno que pueda Y hago ejercicio El yoga El yoga Sí, me ayuda A ver En ese momento tenías un novio Que te daba masajes en los pies Tu ropa Tu closet ¿Cómo está? No, igual No sé Sin tener un estilo muy definido Pero yo voy ahí Me voy vistiendo todos los días El color que predomina Pues el color que predomina Últimamente Pues tendría que pensarlo No tengo ni idea El azul puede ser No sé Bueno, era el negro Pero yo creo que Ahora yo estoy más alegre Estoy Hoy he venido de gris Pero de normal estoy un poquito más Te quedan lindísimos los colores Claro Sí, constantes Solamente en la primera Que te pasabas el día pintando ¿Pintando? Ah, dibujando Dibujando, sí Esa fue la única Y la de los colores que ha cambiado Y bien vale la pena evolucionar y cambiar No, no Yo reivindico cambiar Hay que cambiar Uno no puede esperar Que la vida se estanque Porque la vida es cambio Hay que aceptar ese cambio Fuera de cuidarte la piel Y te lo comenté al inicio de la entrevista Cuando empecé a hacer la tarea El ejercicio de conocerte un poco más Antes de empezar a conversar contigo públicamente ¿Vi tu fecha de nacimiento? Sí Y me quedé anonadada Te ves extremadamente genial ¿Qué haces para cuidarte? Pues te lo agradezco muchísimo Espectacular No hago gran cosa Aparte de tener muy buena genética Yo creo que sobre todo tengo buena genética Y luego pues me cuido lo que me permite el tiempo Que no es demasiado Y la alimentación es lo que más cuido ¿Más al gimnasio? No tengo tiempo Realmente no tengo tiempo Hago un poquito de yoga Meditación Soy casi vegetariana Pero es que no tengo tiempo De cuidarme mucho Pero que bueno que tienes el tiempo de cantar De cantarle a la vida De cantarle al amor Y de cantarle a todo el mundo Yo creo que cantar a mi me sana Me mantiene joven Porque esta profesión O te mantienes joven O retírate No es porque Es porque es una profesión Que necesita mucha energía Y mucha voluntad Y mucha cabezonería también Y yo creo que Pero cantar Yo recomiendo a todo el mundo Que cante Que se acerque a la música Porque yo creo que la música Nos sana por dentro Nos limpia Nos ayuda a cambiar Nuestra mala energía Y la positiviza Entonces la música a mi Me está ayudando muchísimo Que bueno Yo creo que esa es la mejor forma De cerrar en grande Esta entrega De Noche de Luz A tu salud Vamos a brindar Con Cava Con este espumante Californiano De nuestros amigos de la bodega Y por supuesto Gracias a ustedes Por habernos acompañado Y sobre todo Gracias por permitirme Compartir junto a todos ustedes La noche del sábado Nos vemos la próxima semana En Noche de Luz El programa de las exclusivas